En el momento que más te amaba, te hidró la traba y te sentía todavía Tus pretensiones yo complacía, no escatimaba en cada cosa que pedía A todas esas tú me engañabas y sin saber con otro hombre te veías Estaba ciego, en ti creía, porque mataste ese amor que yo sentía Yo te entregaba el corazón, tú me engañabas sin razón Sin la menor preocupación me destruía A todas esas tú me engañabas y sin saber con otro hombre te veías Estaba ciego, en ti creía, porque mataste ese amor que yo sentía Yo te entregaba el corazón, tú me engañabas sin razón Sin la menor preocupación me destruía En el momento que más te amaba, tú me engañabas en corazón Tú me engañabas en corazón, tú me engañabas sin razón Sin la menor preocupación me destruía Porque con otro hombre te veías En el momento que más te amaba, tú me engañabas en corazón Tú me engañabas en corazón, tú me engañabas Porque en ti yo creía Y el momento que más te amaba, tú me engañabas en corazón Tú me engañabas en corazón, tú me engañabas Barreja y sus estrellas Vaya Aguaroca ¿Cómo? En el momento que más te amaba, tú me engañabas en corazón Tú me engañabas en corazón, tú me engañabas Tú sabes bien que te quiero, te quiero más que a mi vida Más que a mi vida te quiero, pero más quiero a mi vida Porque sin ella me muero Para que lo bailen los viejitos Y el momento que más te amaba, tú me engañabas en corazón, tú me engañabas Adiós 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 Adiós